Y en vez de es no pa' y te copí Y en vez de es no rastane Y en vez de es no rastane Y en vez de es no ab hina Y en vez de es no abullet He, 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 he I'm pancing judo Nenyo wang kondokunyo Odotris nani no kohan nani Bandimu Rauh saklusu Nenyo badinan nene Diram ngeorgasan Bantalung gojejer ngeman tenan Nenyo penceng pres Nenyo sakit ngeman nge Rauh sakraan ngemerkokan Praikan ane kiri Nenyo cokir jenjin Senang ngeman Nenyo kalbeberan Rasa minyak ngego Jodoh mu mas dindangan Rauh sakraan nge Nenyo kondokunyo Nenyo kondokunyo Nenyo kondokunyo Raih kanan kiri Halo bu Nenyo kondokunyo 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 ¡Oh! ¡Ah! Mediste a maite copi razoné En nuestros nombres razoné que yo a mi vida ¡Ay! 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 Depejo y ves a la razoné a ti ¡Muy bien! Proleta Proleta Ea ¡Suscríbete al canal!